¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a Puente3 con más contenido de Shutterpoint. Y es que hoy ya por fin termina septiembre, estamos al día 2 de octubre, por tanto el último fin de semana que estaba ahí un poquito colgando entre septiembre y octubre ya terminó, por tanto traemos el análisis del meta de este último mes. A ver qué ha ocurrido en septiembre, tanto a nivel mundial como en los países de habla hispana en los que se está jugando Shutterpoint. Y es que, sorpresa, hoy traemos información de Chile. Bueno, vamos a analizar primero el meta global, ¿vale? Este es el acumulado desde que empezó el juego. Y ya han sido 237 eventos y 3354 juegos, lo que está muy, muy bien. Bueno, ya aparece Luke Skywalker, ya aparece Plo Koon, no están implementadas sus imágenes, bueno, pero bueno, es información muy, muy escueta, ¿no? Ocho, una partida, no lo vamos a tener en cuenta, pero vemos que pese a que salió más o menos hace poquito Tanto la Mother Tollshin como la caja de la Reina Amidala están arriba del todo. La Mother Tollshin está con un 57% y Queen Amidala con un 55%. A continuación está Mace Windu con un 54%. Por tanto, sigue la tendencia que vimos ya en el análisis del mes de agosto, pero me sorprende la Reina Amidala, ¿vale? Es cierto que es la unidad principal que menos ha jugado, con 112 juegos, seguida, entiendo que de Kat Bane, con 247, efectivamente. Pero por ahora parece ser que la gente que le está usando le está sacando mucho partido. Como saben, yo soy fiel jugador de Queen Amidala, ya subí una partida hace poquito, la pueden ir a ver al canal. Esta siguiente semana volveré a subir otra y me voy a centrar mucho en tratar de sacar todo el partido a Queen Amidala y hacer mezclas interesantes. Entonces, entiendo perfectamente porque a mí me gusta mucho. A continuación, ah, bueno, y algo llamativo, ¿no? Es que tenemos dos unidades del lado de la luz, en el top 3, que veníamos de un clarísimo dominio a nivel mundial del lado de la oscuridad y de Vader, ¿no? Vader, como está entre República Galáctica e Inquisición, es una mezcla de todo. Lo digo un poquito aparte, ¿no? Pero si vemos del 4 al 8, ya está todo plagado de rojos, negros y grises. Y, pues, qué decir, que la tendencia sí que Anakin Skywalker sigue siendo la peor unidad principal en cuanto a Wind Raid, seguido del Gran Inquisidor. Después a Zack Ventress y, por último, el cuarto por la cola, Obi-Wan Kenobi, pero es lo que comentamos la otra vez, ¿no? Que Obi-Wan Kenobi al final tiene 1.731 juegos, es la unidad más, más usada. Y Anakin quizá también le pese, igual que a Shaq, que son unidades que vienen en la caja básica y que, bueno, son jugadas bastante, pero es complicado sacar resultados con ellos. Luminara, que estaba muy bien el mes anterior, a nivel, concretamente en agosto, ha bajado un poquito. Vamos a ver si se mantiene o no. Estos son los resultados únicamente de agosto, o sea, desde que terminó agosto hasta el inicio de octubre, ¿vale? Contando los torneos que ha habido este fin de semana, que ha habido bastantes, sobre todo también en España. Y vemos que, bueno, Padme se hunde, ¿no? Es, claramente, ha jugado, la han jugado muy poquito, 90, pero tiene un 52%, que no está nada mal. Sin embargo, el que recobra, recupera el primer puesto es el Conde Dooku, seguida de Mother Torsin y del General Grievous. Los tres del lado de la oscuridad, los tres por encima del 54%, seguido muy de cerca de Darth Vader. Así que, a nivel mundial, este mes sí que el lado de la oscuridad ha tenido mucho más peso. Anakin, ahora, si reducimos solo este mes, 270 juegos, está en un punto medio, ¿no? Estamos viendo que la más usada ha sido Obi-Wan, obviamente, con un 48% de winrate. Luego tendríamos a Grievous, a Conde Dooku, a Vader, más o menos de mismas cifras. Anakin está un poco entre medias, ¿no? La menos ha sido Amidala, seguida del Gran Inquisidor, ¡guau! Ha sido jugado más Gathbain que el Gran Inquisidor. Dice muy poco, o dice mucho, no sé cómo tomarlo, del estado actual de los inquisidores. Pero Anakin está en un punto medio y sigue siendo con un 10% de 9%. Para mí es un poco alarmante. Y eso que hemos visto, que, por ejemplo, en torneos como el más grande, de, hago un spoiler, de Europa, en todo agosto, que fue el de Madrid, con 21 personas, hubo mucha gente que quedó dentro del top 4, 5, 6 con Anakin. Así que sí hubo victorias ahí, ¿no? Pero debe ser que las derrotas están siendo abismales en otros espacios. Y bueno, iluminar a Unduli, que, como decíamos, en el mes anterior estaba repuntando muchísimo, tuvo muchísimo impacto y tenía muchas victorias. Ha bajado, 156 partidas, no es de lo más fuerte. Y un 47%, ha bajado bastante respecto al anterior mes. No sé si es que la gente ahora ya sabe jugar contra ella, o que realmente fue una sorpresa. Y ahora ya, pues bueno, ya nos sorprende tanto en mesa. Y se la puede sacar igual partido, pero con menos impacto. No lo sé. Vamos ahora a ver el ranking a nivel mundial. Es interesante, mira, tenemos uno de Canadá, tenemos gente de Reino Unido, tenemos de Estados Unidos, tenemos de Polonia. Y se cuela por primera vez alguien de la comunidad de España, Aritz, en el top 10 mundial. Tiene 580 puntitos. Tiene solo 9 más 4 partidas. Yo entiendo, no sé, pues ha debido de ganar todo, o quedar muy, muy, muy arriba. Entonces le ha dado muchísimos puntos. Porque si comparamos con gente que tiene un puntito más, y tiene 28 victorias, 9 derrotas. Como que no entiendo muy bien el algoritmo interno para dar los puntos. Tengo que investigar. Prometo que para octubre, cuando analice el meta de octubre, voy a traer un poco más analizado esta parte, porque me sorprende muchísimo. Pero es de celebrar que Aritz se mete en el top 10. Muchas, muchas felicidades. Y bueno, cosas más llamativas también. Vemos que el top 1 es el principal jugador que tiene la mayor puntuación con Luminara. Por tanto, ha debido de hacer muy buenos resultados con ella. Y el tercero también. Con Luminara. Aquí con muchas, muchas partidas. Y el que dominaba el ranking el mes anterior, que era Queen Maze Windu Dugan, de Reino Unido, de Inglaterra. Pues sigue, sigue. Creo que antes no tenía el top 1 de General Grievous, pero sí tenía el de Windu Obi-Wan. Y creo que el de Anakin también. Bien, o sea que se lo han quitado por acá. James se lo ha quitado. Bueno, solamente quería mostrar que ahí hay como un poco más de diversidad de países. Y bueno, la otra cosa llamativa. El top 1 con el Gran Inquisidor, un sueco, el número 27, con un 15-15, lejísimos del top 10. Bueno, bueno, bueno. Pasemos a la siguiente información. Y es, vamos a analizar algunos torneitos del mundo, de habla no hispana, para ver un poco qué se está jugando, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí Polonia, torneo de 12 jugadores. Hay muchísimo Dukus. Uno, dos, tres, cuatro, cinco Dukus en el top 8. Una barbaridad. Grievous tenemos tres, tenemos dos Vader, tenemos bastantes a Shaq. Así que, bueno, el único que se ve de la República Galáctica es Obi-Wan en el top 3. Y ya está. Y el último, y el último. O sea que la República Galáctica, claramente, bueno, aquí tenemos a Soka, ¿no? En Polonia no está brillando mucho. Después tenemos a Francia, con un torneito de nueve jugadores. No súper destacable, nueve jugadores, pero era por ver un poco el meta que está ocurriendo en otros países, ¿no? Vemos mucho Grievous, vemos, bueno, un poquito mezcla, ¿no? Puro República Galáctica, tenemos dos. El top 5 y el top 7. Tenemos aquí a, bueno, la cajita básica. No podemos ver ningún roster. Quiero pensar que a lo mejor es el de los mandos, ¿no? Parece que es como la caja básica y ya. Y bueno, pues sí, sí, funciona. Al final son dos señales principales que, sobre todo, Mold te ayuda a no gastar mucha cuerda y, por tanto, los mandalorianos, si es que los llevaba, pues a poder utilizarla para todos esos brincos, saltos y demás. Y a Soka, pues sí, a cuidarles. Luego tenemos un torneo en Canadá organizado por Museback, que fue el ganador, aunque pone drop. No sé muy bien por qué dropeó. Quizá para no... No sé. No sé. Tenemos a Luminara en el top 1. Ojo, ojo. Y tenemos al top 2, que es el que está ahora mismo en el número 1 mundial, si no me equivoco, con Windu y Padme. Vamos a ver su lista. Windu, Ponds, Arf, es decir, la cajita entera de Windu, y Padme, Snips, Handmaidens. Por tanto, en lugar de llevar a Sabé, que me parece una unidad brutalísima, si vieron la partida que subió hace unos días, el impacto que puede tener ella en cada vez que se activa es tremendo, y ya lo verán en la siguiente partida también. Pero ha optado por llevar a Ahsoka Tano Padawan. Imagino que es para poder dar el dash a Windu, porque al final sabe únicamente tiene interacción con movimiento extra para las Handmaidens, que no es poca cosa. Pero Ahsoka Tano Padawan se lo puede dar a Windu, quizá para acercarle y poder generar más rápido esa burbuja de rango 5, de protección y de, no sé cómo se dice en español, pero steadfast, de que no te puedan empujar o desplazar tan fácilmente de los objetivos y demás. Interesante, yo es una lista que tengo pendiente de probar, mezclar a Windu, no lo he jugado todavía nunca, así que no sé qué tanto valor le voy a sacar, pero vemos, increíble, Canadá, Luminara está brillando, está en el top 1, está en el top 3 y está en el top 5 y ya está. ¿Qué pasa con Luminara en Canadá? Que han descubierto que el resto no está habiendo. Hay mucho Gribius, hay mucho Mold, está medio variado, pero es cierto que tanto Gribius como Luminara están triunfando muchísimo. Vamos a ver esta lista, a ver si cambia, tiene alguna cosa loca. Gribius, Calani, Magnas, Mold, Django, B2, nada, nada súper espectacular y estamos viendo que la pura república, aunque aquí tenemos una, aquí tenemos otra, sí, la república hay bastante que está por abajo en la clasificación y el primer Vader, no, el primer Vader es top 4 junto con Luminara, ¡ah! Otra Luminara más, esta me la perdí, 1, 2, 3, 4 en el top 5. Ok, ok, y el otro Vader está hasta abajo con la madre de Tulsin. Y muy bien, interesante, interesante en Canadá. Vamos a ver otro en Reino Unido de 15 jugadores, el segundo torneo más grande de Europa en este mes. Tenemos, bueno, hay variado, ¿no? Tenemos aquí separatistas con Mold, con Gribius y la madre de Tulsin, ¡guau! Sudáfrica, ¿no? Sí. Hay algo de la república y aquí tenemos otro Vader, Luminara. Vamos a ver qué lista ha llevado este jugador. Vader, Ahsoka, será Snips, los Up Troopers, Luminara, Barry, Super, Comandos. Ok, o sea que solamente ha quitado, o sea que solamente ha quitado, ha puesto a Soka por Rex, ¿no? Es la otra lista más jugada y es una lista mucho con las dos Padawans. Bueno, no me super encanta, vamos a ver la del ganador. Mold, Kraken, B2, Gribius, Kalani Magna, o sea, puro, puro, sí, esto es puro droide, a diferencia del anterior que vimos que tenía Django, y la otra que podemos ver del top 4, que hizo un 3-1, a ver si lleva algo loco, Obi, Rex, los Comandos, Windu y la cajita, nada, la lista más típica de ellos. Mira, tenemos aquí varios Banes, uno, dos, tres, vamos a ver las tres listas, a ver cómo lo está planteando la gente ahí. Kat Aura, o sea, la caja entera de Kat Dane, Ahsoka, Django y los Clone Commandos. Pues, los Clone Commandos para mí no tienen mucho sentido aquí, salvo que usen Payday para reaccionar, poner el tag de República Galáctica a Aura y a los Bounty, y que los Clone Commandos puedan reaccionar y meter uno de daño. No sé, yo antes llevaría a los Heart Troopers, por ejemplo, mucho, mucho antes. Ese dañito extra, tienes que confiar que el daño viene de acá, no viene de acá, y menos pagando uno de fuerza. No, yo creo que, no sé, no me gusta mucho la lista. Tenemos una con Ahsoka, Ah, esa es la que acabamos de ver, ¿no? Sí, hombre. Tenemos una con Vader, vamos a ver la de Vader cómo cambia. Vader, Obi-2, Super Commandos, Kat, Django, Bounty Hunter. Bueno, Aura fuera, entra Django, aquí se ha perdido un puntito del roster, ¿no? Pero, a mí me gusta más Django, creo que tiene más versatilidad. Aura es movilidad y daño, Django te da un montón de cosas más. Y Obi-2, bueno, me gusta, me gusta, me gusta. Al final, Vader va a estar siempre trabado, por lo tanto, puedo utilizar el reposicionamiento de Obi-2. Está interesante. Y ya, vamos a pasar, porque hay que hablar un montón de torneos. Tenemos una en Italia, vamos a ver rápidamente su meta. Hay República Galáctica, Kat Bain con Moult, mucho a Shaq. Uy, en Italia Shaq parece que está muy, muy presente. Vamos a ver la lista esta. A ver si tiene algo distinto. Obi-Wan, tienen los... Obi-Wan 2, y Mandalorian. En lugar de llevar a Jango, o en lugar de llevar a Gar Saxon, lleva Obi-Wan 2. Ok, interesante. Muy bien. Y llegamos a último torneo de habla no hispana. En Polonia, tenemos República Galáctica, tenemos... A ver, vamos a esta lista de Kat Bain con Moult, con Vader, perdón. Kraken, B1, B2, Kalani, ok. O sea, son droides, Vader y Kat Bain. Un 2-1 hizo, no me súper convence. Y esta con Dooku, Kat Bain, Kalani, B2, Dooku, Kraken, Magnawar. Esta la veo un poquito más de sentido, porque hay mucho más inerja de Dooku con el resto de unidades. Y Kat Bain, bueno, pues para aportar mucho más recuperar fuerza, pero lo siento redundante. Entre Dooku y que no gastan tanta fuerza, el resto de las unidades no la siento tan potente. Quizás te usan una excusa para poder llevar Kalani y B2. Y Kraken, Magna. ¿No? Porque a lo mejor si no, no entran puntos. Y tendrá que llegar sí o sí los B1. Bueno, no creo que brillen mucho. Y bueno, tenemos ya al segundo torneo de Chile, perdón, porque ya descubrí que hay uno por ahí. Y ganó el compañero Nelin, compañera, no lo sé, compañere, voy a decir, con Grievous y Vader. Así que muy bien, muy bien. Parece que Vader causó el terror, porque han cambiado hasta la foto del chat de WhatsApp. Parece que quien gana, según qué facción, pone esa foto ahí en el grupo. Vader dominando. Así que mira, ahí hay otros dos Vader más. Y hay un mix, ¿no? República Galáctica y Oscuridad. Uy, un Vader Windu, perdón. Ok, muy, muy interesante. Y bueno, hablando de Chile, ha habido dos torneitos. Bueno, está en el top 1. Bueno, esto es Sudamérica. Este compañero o persona de Perú. Recordemos que ha jugado en Reino Unido y luego está Nelly, ¿no? Ha jugado este torneo, lo ganó, supongo que el resto de partidas fueron de otro. Así que ahí. Muy rápido, prometo en los siguientes videos de estrenar un poquito más de tiempo para hablar de Chile. Y bueno, vamos a hablar de España, que es claramente donde se ha jugado más de habla hispana, ¿no? Ha habido 37 eventos acumulados desde que salió el juego hasta la fecha con 566 juegos. O sea, la cifra aumentando bastante. Y vemos que en el top 1, a diferencia del top mundial, está Darth Vader, MotherTorce en sí coincide, y luego está Kat Bain, que en el resto del planeta, Kat Bain, vimos que estaba entre mitad de tabla un poquito bajo, Kat Bain en España parece que está funcionando muy bien, tiene un 56%, Vader tiene un 66%, que es una brutalidad, y MotherTorce en un 63%, que también es altisísimo. y mientras que en el resto del mundo el Gran Inquisidor está en lo más bajo, tenemos al Gran Inquisidor en el top 5. Y Luminara, que no estaba mal, y vemos que en dos países como Canadá está brillando, tenemos a Luminara on Dooley en España la número 14. Y Queen Amidala solo la han jugado 13 veces, ¿no? Y dirá, bueno, acaba de salir, sí, pero es que el doble tiene Kat Bain, y salió a la misma vez. Y bueno, Obi-Wan y Anakin, ahí están, ¿no? Ahí están ocupando el top 4 de abajo. Este es del acumulado, vamos a ver ahora el último mes, ¿no? Darth Vader sigue arriba, tiene un 74%, por favor, esto es brutal, esto es brutal, creo que no hemos visto una cifra igual a nivel mundial ni en España en lo que llevamos analizando. Y el Gran Inquisidor en el top 2 con un 63%. Model Tolsing, General Grievous y Kat Bain completando el top 5 y aquí hay poquito cambio, ¿no? Obi-Wan subió un poquito, la que ha bajado ha sido a Shaq Ventress, le ha cambiado el puesto. La unidad más jugada sigue siendo Obi-Wan para sorpresa de nadie y a continuación con The Dooku también para sorpresa de nadie. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, creo que cuando haga tres meses haré un análisis completo de los tres meses como una pestañita extra para ver el acumulado en los últimos meses y no solamente centrarnos en cada mes, ¿no? Porque, bueno, al final mucha gente a lo mejor compra la caja, la pinta, la juega, la vuelve a guardar y vuelve a jugar otra unidad o lo que sea. Bueno, ahí vemos un poco la evolución. Luminar a un 33%, claro, muy poquita gente la ha jugado, no le fue nada bien, pero lo de Vader con un 74% da mucho, mucho miedo. Y si nos vamos al ranking, estamos viendo que el último y no por ser el último sino por ver cuánta gente está apuntuado en Longsack, en eventos de Shutterpoint, es de 121 personas en España. La cifra bastante decente. Tendría que comparar, para otro video, voy a comparar con otros países a ver cuánta gente está participando, ¿no? y bueno, no es sorpresa, si Aritz estaba en el top 10 mundial, obviamente, iba a estar en el top 1 de España. Tiene lo, bueno, ha jugado mucho Obi-Wan y Windu. Ajá, a continuación tenemos a Grogem, o Grogem, no sé cómo se dice, perdón. Bueno, Aritz de País Vasco, Grogem de Cataluña, con Duku y con Gribius, jugando muchas partidas, un 11-1, o sea, brutal. Por ejemplo, 11-1, imagino que es porque ha tenido torrenos más pequeñitos y quizá le han dado menos puntos. Quiero pensar que es así el algoritmo, ¿no? A continuación tenemos a otra persona de Cataluña, a Gonzalo Sánchez, jugando mucho con Moll, con Ashag y con Kat Bain. Y así destacable, ¿quién más? Por no mencionar a todos. Bueno, tenemos, bueno, el cuarto, ¿no? Por hablar de una nueva comunidad autónoma, Castilla y León, con Rodrigo, con Gribius y con el conde Duku. Así que, bien, 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 muy bien. Hay gente que no tiene ningún tipo de tag, o sea, ningún tipo de medallita, porque imagino que no está llegando a esas cifras mínimas para poder considerarse. Pero muy bien, 121 personas en España, una brutalidad. Vamos a ver los torneos en orden desde que comenzó el mes. En Murcia, que ha metido dos torneos en este mes, el primero con ocho jugadores, ganó alguien que les vino a visitar desde la comunidad valenciana con Gribius, perdón, con Inquisidores y con Maul. Vamos a ver la lista rápido, a ver si hay alguna sorpresa. Maul, Django, la cuarta hermana, el gran Inquisidor, vale, o sea, puro todos los Inquisidores, Maul y Django Fett. Bueno, interesante, interesante. Ya hemos visto que el resto del mundo el gran Inquisidor no hace gran cosa, pero pues le ha ido muy bien a él. Y empadado a puntos, me parece, ahora lo vemos bien, con Maul, Vader, Darth Vader, Django 501, Maul, Garzaxos, Mandalorianos. Ok, una lista que no se ha visto mucho. Interesante, interesante. Ah, un torneito de dos rondos únicamente. Muy bien, un torneito de mañana, jugando solamente muy tranquilo para construir comunidad. Perfecto. Luego, tenemos uno en Wargen, 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 Wargames, no sé qué tienda es esa, la verdad. En Madrid, tenemos a Alberto de Estados Unidos, de Florida, interesante, estará de visita o vivirá o será de allí, no lo sé, Vader Grievous y el segundo, Vader Grievous, y es que es la lista infame, ¿no? Seguramente, Vader Django Magna, Grievous, Obichu y el quinto hermano, sí. O sea, son unidades muy buenas por sí mismas que van para adelante, tiran un montón de dados y te hacen one shot, ¿no? Entonces, bueno, seguramente la lista de arriba era bastante, bastante similar y, bueno, un 3-0 y un 2-1. Seguramente le ganó Alberto a Capi. Muy bien. Después tenemos Ludus Belli en Móstoles, en Madrid, 7 jugadores, torneo de 3 rondas, primer puesto, lista, entiendo, totalmente de Inquisidores, ¿no? Toda la caja de Inquisidores más Vader. Ok. Y segundo puesto tenemos un Rafa Bajo, el primero fue Espi, perdón, que no lo mencioné, con Model Tolsing y con The Dooku. Siguiente torneo, este en Cataluña, en la tienda Skum, tenemos de 12 jugadores y Lukeski quedó primero con Grievous y con Vader. Vamos a ver si es la lista infame. Efectivamente, sí, quinto hermano con Obi-Wan, Grievous, Magna, Django y Vader. Lo que hemos dicho antes. Una lista donde desvías los ataques con Obi-Wan, Kenobi, la secundaria, y el resto es mele, 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 tirar mil millones de dados y hacer muchísimo daño. La Magna moviéndose con el general Grievous interesante que está en el otro lado. Vale, entonces, para aprovechar mucho para ese movimiento o valorar si hay que reposicionar así de más. Bueno, bueno, esa lista. Y luego tenemos a Grogen con Grievous, Dooku y en el top 3 David Lozano del País Vasco, no sé si de visita o vive allí, con Ashag y con Dooku. Continuamos con otro torneo, bueno, ya lo hablamos, el torneo más grande de Europa con 21 jugadores. Aquí estuvimos entrevistando a Alejandro Ribes. Les invito a que vayan a ver ese vídeo donde hablamos un poco tanto de la comunidad de Alicante, porque él es de allá, como de las Free Wars y algunos elementos que los organizadores de torneos y de ligas tenemos que tener un poquito en cuenta por los futuros cambios que vayan al juego, entre ellos la misión principal. Esto ya lo hemos analizado, pero bueno, ganó Like a Prophet con Vader Dooku y en segundo lugar Aritz con Obi-Wan y Windu, pero lo he dicho, más información en el otro vídeo. Continuamos con un torneo en Goblin Trader, creo que se llama así la tienda, en Barcelona, está por muchos lugares de España. Grohem, que vimos que fue top 2, ahora queda top 1, Dooku Grievous, top 2 con Gerard de Profesor, le conozco de mis tiempos en Underworlds, Obi-Wan con Anakin, mira, un top 2 con Anakin, salvando un poco la reputación de Anakin y por último, bueno, el top 3, por último, Oriol Salvador con Windu y Obi-Wan, no hay nadie ha metido listas, así que no podemos ver gran cosa, Berion fue uno que se atrevió a llevar Palme recién salida, no le fue muy bien parece ser, pero bueno, es una unidad que necesita práctica, no es tan straightforward, no es como Vader que simplemente es corro hacia adelante y meto dados, sino que tiene muchas sinergias y hay que cuidarla muy bien. Después, tenemos en Madrid en Titan Games siete jugadores, no tenemos ningún tipo de información, solo que el tercero, Rafa Bajo, Grievous, Dooku, de hecho, ah sí, un rated, sí, sí fue puntuado. Después, seguimos con el segundo torneo que hubo en Murcia, ocho jugadores, Manu F, Álvaro, Abenza y Jantonio, José Antonio será, imagino, el top tres, el primero fue Grievous, Dooku, a ver si tenemos algo llamativo en su lista, Grievous, Kraken, B2, ok, las dos cajas, la caja de Grievous, la caja de Dooku, funciona perfecto, se hizo un torneo de dos rondas, parece que en Murcia se juegan torneos de dos rondas y la lista, imagino que será Obi-Wan, Rex, Clone Commandos, Troopers, la lista fuerte de esta pareja de baile, y otra persona sumando puntitos para Anakin, Anakin que iba con Obi, no, Anakin iba con Rex y con los Art Troopers, nada que destacar en la lista. Y tenemos otro, el primero del País Vasco de este mes, en la guarida, tenemos a Borg con Grievous Dooku, Paulo, sin lista y Aritz, ahí en el top 10 de España, pues siguiendo jugando con su Obi-Wan y Windu. Muy bien, muy bien, muy bien, torneito de, lo dije, de 13 personas, muy muy fuerte la comunidad ahí en el norte. Y por último, el torneo de este fin de semana también, junto con los dos que hemos visto, en Alicante, GTS también, fueron nueve jugadores, un poquito menos y tenemos que ganó Ibal Salmerón con Mother Tulsin y Moll, Tulsin, Mandos, Bocatán, Moll, Shabash, hermanas. Ok, o sea que la cajita entera de las de las hermanas de la noche, solo que cambiado por Moll y la Mother Tulsin en un squad con con los mandos y Bocatán. Ok, no queda claro si son los mandos, los super comandos, perdón, los super mandalorianos o los del clan Chris, pero bien, bien, bien. Y fue un 3-1, o sea, fueron cuatro rondas, ok, fueron cuatro rondas y hubo un cuádruple empate a 3-1. Wow, lo decidió el SOS finalmente. Tenemos una Luminara en segundo puesto, Obi-Wan Kenobi, Capitán Rex, los Far, no creo que sean Far, son los ARF, y luego tiene Aluminara, Soka Padawan y los Clone Commandos, ok, ok, Rafael González Gambo, y por último fue Alfonso Peral con Dooku Grievous, Django Magna, Kraken B2, las dos cajitas, y alguna lista interesante así a destacar, creo que no, lo otro creo que no hay mucha sorpresa. Muy bien, pues bueno, hemos hecho un repaso rapidito, media hora, creo que lo he dicho incluso un poquito más rápido que la otra vez para que sea más dinámico, vemos que sigue habiendo diferencias, ¿no? Entre el meta de España, hablo de España, ya llega un momento donde hablo también del meta de Chile, por ahora es un grupito, ¿no? Ahí que está una chamba increíble para sacar ligas, torneos, y juntarse todos los días a jugar, yo estoy en el chat ahí de Chile, y nada, están compartiendo unas fotos súper bonitas también de las miniaturas, así que van con todo en esa comunidad, desde aquí mi aplauso más grande, ¿no? Pero bueno, España al final hemos visto que ha metido un montón de torneos, yo pensé que iba a ser un mes un poquito más bajo, pero no, ha habido muchísimos torneos en España, además en distintos puntos, ¿no? El núcleo de juego está muy repartido entre el País Vasco, Alicante, Murcia, Madrid y Cataluña, así que creo que es una muy buena señal, ¿no? Además el torneo más grande de Europa de este mes y creo que del mundo, porque creo que no he visto otro tan grande, fue el de los Free World de Madrid, por tanto, está muy bien, Shutterpoint está muy bien, pasen este vídeo pues a otros compañeros, compañeras que están empezando a jugar o que duden si entraron al juego, para que vean cómo está esto, para que vean lo potente que está la comunidad de juego en España, a ver si para octubre yo en México logro sacar la liga adelante, ya voy poco a poco captando gente para poder jugar, por ahora seguimos con demos, a ver si podemos meter un poquito de estadísticas también a esta comunidad hispanohablante de Shutterpoint, pero lo dicho, muy llamativo, ¿no? Cómo cambia el meta en España y en el mundo, ¿no? O sea, como el, creo que el ejemplo exacto o perfecto es el Gran Inquisidor, en el resto del mundo está bajo mínimo, está en los últimos, los últimos puestos del top mundial, de las unidades principales, pero en España está en el top 2, ¿no? Entonces es interesante como hay un meta muy marcado en España, en, primero en lo que aparece en mesa, pero también en lo que está ganando partidas. Interesante, vamos a ver qué ocurre en este mes de octubre, lo dicho, voy a intentar aprender un poquito mejor cómo funciona esto del algoritmo y también, como ya será el tercer mes, voy a traer un análisis de los últimos tres meses, ¿no? Como una imagen extra para ver como más el meta mirado en corto, porque cuando miramos el meta grande de todo, desde que sale el juego, está muy viciado porque al principio se juega mucho el core y por eso Obi-Wan tiene unas cifras escandalosas y a Anakin y a Shaq y a Soka, pero en la práctica no se están jugando tanto algunas de ellas y a lo mejor el winrate debería variar. Quizá no, quizá Anakin sigue en el pozo, ya lo veremos. Gracias, gente, espero que les haya gustado el contenido, he intentado ir muy rápido para que sea bien cómodo de ver. Si les ha gustado, pues por favor den like, den a seguir al canal en YouTube, me ayuda mucho y poco más, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, gente.